Pasemos con una actualización porque luego de casi nueve meses la familia del hombre que fue baleado a vísperas de Navidad dentro de un club nocturno en Lawrence, Massachusetts, hoy vio cara a cara al presunto responsable de ese asesinato, Luis. Así es, Solange, luego de ser arrestado en México por las autoridades federales, este hombre llegó esta mañana a responder por varios cargos en la Corte Superior de Salem. Desde ahí se nos une en directo nuestra Jennifer Sanguano. Jennifer, cuéntanos qué dice la familia al respecto. Bueno, esta familia me dicen que han vivido un verdadero calvario por casi nueve meses. No solamente lloraron la muerte de Eduard Javier Pérez, sino que también temieron por su propia seguridad mientras autoridades buscaban a este sospechoso. Se siente mal sabiendo una persona que cometió un homicidio que declarase no culpable, muy difícil para nosotros. Devastada se mostró en la familia de Eduard Javier Pérez, luego de ver cara a cara al presunto responsable de la muerte del joven de 29 años en la víspera de Navidad. Mejor hermano que Dios me dio en la vida, lo mejor, y me lo demostró en vida. Pensó que eso fue verdad, que se murió, y yo sentí tan triste que se murió. Según la fiscalía, Franklin Laras, de 27 años, habría agredido a Eduard en el interior del club nocturno Energy Lounge y le disparó causándole la muerte. Laras, quien se cree, huyó poco después del asesinato, estuvo prófugo por casi nueve meses, siendo buscado por autoridades estatales y federales que lograron arrestarlo en la Ciudad de México el mes pasado. Mucho temor por nosotros, claro, porque sin saber lo sucedido, toda la familia estaba temorizada porque nadie tenía ningún tipo de vínculo con esa persona. Ese hombre que mató a mi hermano, no, eso no fue bueno que... A las afueras de la corte, Michael Phelan, el abogado del sospechoso, dijo que Laras asegura que no cometió el crimen y está cooperando con autoridades. Como de alivio, esto no nos va a devolver a Eduard, pero se va a hacer justicia por su muerte sin motivo. Tras el incidente, autoridades locales suspendieron la licencia del establecimiento Energy Lounge por tres meses. Según el Departamento de Licencias de la Ciudad de Lawrence, desde abril el club estaría operando con normalidad. Hoy los propietarios del lugar se negaron a comentar al respecto citando que este tendría nuevos dueños. Laras, quien enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y varios otros por el porte de armas de fuego, se presentará nuevamente aquí en corte el 13 de noviembre. Este se mantiene bajo custodia sin derecho a fianza. Reportando desde la Corte Superior en Salem, Jennifer Sanguán, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Muchas gracias.